¿Qué tal? Nosotros somos Juniors de la Sierra Oaxaqueña y estamos en La Nueva Sangre Grupera. Los invitamos a que escuchen nuestro tema titulado Te Llevas Mi Vida. Esperamos que lo disfrute. ¡Échale! La Nueva Sangre Grupera Me dices que ya ha llegado el final, que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Y me duele saber, que te voy a perder, porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. No te supe hacer feliz, y es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión. Que solo contigo, logro despertar, te llevas mi vida, amor si te vas. ¡Jurio! Y me duele saber, que te voy a perder, porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. No te supe hacer feliz, no te supe hacer feliz, no te supe hacer feliz, y es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión. Que solo contigo, logro despertar, te llevas mi vida, amor si te vas. Te llevas mi vida, amor si te vas.